DJ Junior Coronel Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonríen las que ya les metía en un VIP Un VIP Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonríen las que ya se tiraron de mí Me gustan mucho las tabielas La Patricia De Nicole Y Dice Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me vive estos días Y una americana así ni yo sabía Y la serie que tú eres todavía Y las TPR que esta dictaza son mías Una Dominicana que jugaba un nuevo Y me estuvo a igual Y llegó la fiesta de Pencelona Que viene un avión Y dice que mi bicho esta cabrón Yo dejo que juegue con mi corazón Quisiera mudarme con todas por la mansión Día con el que se te envió la invitación Muchachos dejan de esto Ay se besó, ay se besó Llegó la fiesta cumbia pera Allá en la playa del Majahual Iremos todos con careta para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbia pera allá en la playa el majagüal Iremos todos con careta para formar un carnaval Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que vamos para amanecer Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor, que la cumbianda ya empezó Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que vamos para amanecer Y es verdad, que vamos para amanecer Muévete negra, se sufre, pero se aprende Vuelve con más amor ¡Cara! ¡Cara! DJ Yo lloro esta noche de amargura Quiero embriagarme En pena de pena Por una mujer No es que te quiero olvidarla Pues tomando, tomando Y noches enteras No la olvidaré Sí, mi amor Sí, mi amor Sé que lloraré Mi amor Mi amor Sé que sufriré No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no No puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Qué bonita fue esa noche Esa noche no la olvidó Ese lugar donde soñamos Donde quedaron los recuerdos De bellos momentos se haciendo el amor De bellos momentos se haciendo el amor Esa noche Esa noche Solo mía Solo mía Como a ti Esa noche Esa noche Vuelve noche Vuelve otra vez Esa noche Esa noche Solo mía Solo mía Como a ti Esa noche Esa noche Vuelve noche Vuelve otra vez DJ Junior Coronel Yo te enseñé lo que sabes de la humana Yo te enseñé a ser toda una mujer Igual que ayer, yo el maestro y tú la luna Quieres saber, cómo olvidarte de él Vuelves a mí, porque sabes que sufrí Cuando tu adiós me partió por la mitad Aún así, hoy puedo ser feliz Porque me olvidé, porque me olvidé De que fuiste incivil Sigo siendo el maestro Con Dios, sea lo nuestro Quieres volver como alumna Y tu pena profunda es aprender a olvidar Sigo siendo el maestro Te ruego que me perdones, tengo alumna nueva Y no puedo darte lecciones El que ya está conmigo ha cambiado mi vida Por fin se cumplió el sueño que tanto quería Tener a la mujer ideal para toda la vida Que me pueda proteger y me haga compañía Me enamoré, me enamoré De la mujer que soñé No puedo estar sin pensar Ni un minuto en ella Porque me pone mal Tú eres la mujer que soñé Vengo a confesarte que me duele el corazón No sé lo que me pasa si es que vengo a donde voy Escribo en mi papel tu nombre mil veces por día Beso tu poco de mí Bailo con un alma Si cayó una estrella le pregunto ¿Me amará? El tiempo que no pasa pienso por donde andarás La vida se hace que una si no estás conmigo Siento pena, siento frío Necesito de ti, necesito tus besos Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Melancolía ¡Junior Corsair! ¡Junior Corsair! ¡Junior Corsair! Navegar Una camisa, un pantalón vaquero Y una canción ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Se despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar La idea era Navegar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo dibujó Gaviotas Y pintó Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas Y pintó Estelas en el mar Para vos Te llamé Porque es un año Que no hablamos Para romper Y un adiós Que nos duramos Voy a pedirte En rodillas Que regreses Cuanto a mí Porque soy De ti Te quiero Como antes Mucho más Te juro De todos mis amores Te juro Nunca te olvidaré De todos Los labios que he besado Los tuyos Se quedaron grabados Fuiste Mi último amor Fuiste Mi único amor Fuiste Mi último amor Fuiste Mi único amor Ay, 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 ay Mi único amor Ay, cariñito mío Mi corazón No tiene chinitos De felicidad Ay, vida de mi vida Cuantas alegrías Cuantas ilusiones Que tú a mí me da Ay, ay, ay Amorcito mío Nunca, nunca habrá En mi corazón Ninguém como tú No, no podré encontrar Algún pan hermoso Que me llene el alma Que me haga soñar Cariñito, cariñito Eres tú Mi gran amor Eres solo En mis falladas Eres solo Lo mejor Cariñito, cariñito Siempre, siempre Te amaré Cariñito, cariñito Tú eres lo que yo soñé Tú eres la fe De mis temores La libertad De mis decisiones Eres mi paz Cada momento Porque comprendes Mis sentimientos Y sin final Con todo el corazón Siempre te voy a amar Eres mi razón Es que mi amor Se quedará viviendo Entre tu ser Para siempre en ti Después de morir Para siempre en ti Porque te amo Tú Te necesito Y tú Solo tú Siempre sabrás Que mi amor Siempre sabrás Sentirás Mi calor Con la luz Y desde el día Que yo muera Yo seré El ángel De tu juventud Porque te amo Te necesito Solo tú Este tema va para vos Eduardo Calabier Santiago y Tucumán DJ Junior Coronel Estoy volviendo loco Por ti Que tú no te imaginabas Siempre que pasas Junto a mí Tu magia Me domina Estaba casi a punto de hablar Pero no sé Qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón De hablarte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquila En ningún lugar Estoy enamorado No puedo ir a jugarlo No puedo decirte Sin que vivo triste Me estoy volviendo loco Por ti No sé tanto Podré resistir Hoy no quiso hablar Con nadie Vino de la calle Desde el mar Hoy llegó un poco más tarde Nadie la pasó a buscar Se encerró sola En su cuarto Y a la hora De cenar La cena se envejó en su plato y alguien la escuchó llorar Déjela que llore sola, déjela con su pena Nadie más que ella va a saber curar toda la tristeza que el amor te da Déjela que está sufriendo, alguien no la quiere más A su edad es tan común llorar, a un amor cuando se va, se va Un minuto nada más antes de irte, solo pierdes un minuto nada más Lo sé, lo sé, es algo tarde, sí, muy tarde, sí, te vas ¿Cómo estás segura tú de que le amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? Lo sé, lo sé, la piel no miente y si miente, ¿dónde irás? Adiós, muñeca, adiós, si en este viaje no hay regreso Y antes de irte, por favor, no meñeces el sabor Del último beso de amor Esto lo hago para divertirme Esto lo hago para divertirme Para divertirme Para divertirme Esto lo hago para divertirme Para divertirme Para divertirme Para divertirme Y antes de irte, por favor, no meñeces el sabor Esto es hasta abajo Esto es hasta abajo Esto es hasta abajo ¡Suelta el ritmo! 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 ¡Suelta el ritmo!